¡Somos Deportes! Las jugadoras y emblemas de este equipo me refiero a Fernanda Gil. Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Nerviosa o no? No. No, tranquilo. Ya no. Bueno, Bastón, para preguntarte un poquito sobre lo que es el presente de Unión, en lo que es el tema Mamá y Hockey, ¿un comienzo, una temporada que va a ser difícil de igualar con respecto a la temporada pasada? Todo año nuevo tiene un proceso nuevo, nos estamos acomodando, nosotros lo que queremos hacer ahora es empezar allá a trabajar un poquito más táctico, al principio del año pasado nos propusimos tratar de estar siempre en lo más alto y sabiendo que es uno de los clubes más importantes de la ciudad y bueno, hacer notar que es uno de los clubes más importantes de la ciudad, con hockey, con trabajo y las chicas siempre predispuestas. Si nosotros no tenemos a las chicas predispuestas, el equipo no funciona, los resultados no aparecen y después cada vez decae la presencia en los entrenamientos. Pero nos pusimos un objetivo y el año pasado se logró Bárbaro. Este año, bueno, como todo año siempre hay que planificar todo nuevamente, es fácil llegar, como se dice siempre a la cima y mantenerse es lo que más cuesta. Bueno, nosotros ahora estamos tratando de mantener, nos rejugamos dos partidos, uno lo ganamos, el otro lo empatamos, pero jugando bien. Pero bueno, hay que trabajar. Yo le digo siempre a la chica que el trabajo da siempre los frutos a la larga. Fer, ¿cómo se hace para tratar de igualar o superar lo que ha sido la temporada pasada? Porque se conservaron bicampeonas a nivel local y un segundo puesto en el torneo nacional donde hubo más de 60 equipos en San Juan. Yo creo que con trabajo y esfuerzo. O sea, esta pretemporada la arrancamos bien. A veces cuesta un poco porque hay que dejar un montón de cosas, responsabilidades, pero yo creo que este año le vamos a poner un poco más de ganas y voluntad que el año pasado porque nos tenemos que superar. Y yo creo que vamos bien. Por ahí el resultado del partido pasado no nos resultó como queríamos, pero bueno, no se jugó mal. Tratamos siempre de atacar, tenemos buenas delanteras, pero bueno, a veces se da, a veces no, pero vamos por un buen camino. Pochin, ¿cómo se hace para superar lo que se logró el año pasado? Con mucho trabajo. Ahora cuesta todo un poquito más porque todos los equipos saben que nosotros somos el equipo vencer y yo, bueno, tengo que concientizarlas a ellas en que tienen que estar metalizadas en cada partido, diagramar cada partido porque yo ya sé cómo nos van a jugar los equipos contrarios, entonces programarlo y planificarlo de la mejor manera para que les resulte más fácil a ellas llevarlo a cabo. Es así principalmente, ¿no? Pero bueno, el alma de ganadoras ya creo que lo tienen. Ahora hay que arrancar otra vez de nuevo, hay que arrancar otra vez y lo principal es que ellas crean en lo que yo les doy. Si no creen, vamos para atrás. Fer, ¿cómo calificás el nivel del torneo actual al cual se incorporaron ya hace un tiempo? Son 11 equipos en comparación con el año pasado, pero ¿cómo lo calificás de nivel? ¿Hay equipos de muy alta calidad de jugadoras? Sí, este año se incorporó CRAR de Rafaela y las chicas que se llaman Esperanza Hockey que son de afuera y son buenos equipos, o sea, es como la calidad de equipos cada vez mejor y bueno, se pone duro, pero a la vez está bueno porque es más competitivo y nos hace llevar más entrenamiento, más ganas y meterle más fuerza. Bueno, justamente en ese punto es muy exigente, teniendo en cuenta que usted tiene, además de la parte deportiva, también lleva una vida personal, laboral, todo. Sí, pero nos hacemos el tiempo y bueno, el entrenador es bastante exigente, hay que cumplir con las prácticas porque después hay que jugar y bueno. ¿Quién no entrena no juega? Somos justitas, somos justitas. Lo que les digo es que es como en todos lados, nosotros los sábados es una obra de teatro, los lunes hay que ensayar, los miércoles hay que ensayar y los viernes hay que llevar a cabo todo, ensayar ya el triple pero para ya llevar a cabo las cosas que vamos a hacer en el partido. Cada semana tiene una planificación distinta dependiendo del partido con el que vamos a jugar. Pero bueno, a veces resulta medio raro decirlo en Mami y sí, nosotros buscamos ahora resultados y resultados positivos. Entonces, bueno, en cada partido tenemos que buscar planificar o también mejorar lo que nos fue mal en el partido anterior, ¿no? Así que bueno. ¿Cuántas veces entrenan por semana? Tres. Tres. ¿Una hora por día? Una hora y media. Dos horas. Una hora y media, dos horas. Me comentaron que la pretemporada fue toda física y nada de palo, nada. Sí, porque vinieron muy desganadas algunas. Y aprovechamos en abril el tema de la lluvia para ponernos a punto. La lluvia, a ver, nos mató pero nos manteníamos, fútbol 5, salíamos a correr, nunca se quedaron paradas. Sí, a veces te mata que tenés un hijo enfermo y bueno, tenés que suplantar a esa chica con entrenamiento y otra cosa. Pero bueno, son responsables. A veces me piden el trabajo de ellas, pasame el trabajo. Algunas que andan mío físicamente, le digo, 100 dribbling, 100 push, son pases, ¿no? Y manejo de palo. Y a las que les falta físico, bueno, las pasadas y todo. Fer, ¿cómo se hace para tratar de complementar un poco lo que es el grupo humano en sí, entre ustedes? Nosotros no tenemos problema en eso. Somos de juntarnos, de hacer reuniones, por ahí un viernes una peña. Entonces, nos distendemos un poco y tratamos de hablar otra cosa. Y cuando hay algún partido importante, una final, entonces ahí sí, generalmente nos juntamos. Es el día anterior, comemos algo, charlamos o él también se suma para dar la charla técnica, para decir más o menos cómo plantear el partido. Pero no, gracias a Dios tenemos un lindo grupo. Pochino, hace poquito arrancaron un proyecto bastante ambicioso, muy importante, que tiene que ver justamente con el hockey infantil en Unión. Exacto. Arrancamos con eso. Estamos entrenando en el liceo, en el liceo militar, dos veces por semana, los miércoles y los viernes de 4 y media a 6. Así que todas las chicas de entre 4 y 11 años se pueden acercar al liceo. Nosotros vamos a estar ahí. Fernanda está como ayudante mía. Hoy arrancamos con 5 jugadoras, pero nos llamaron más de 30. O sea que estamos esperando ahora que empiecen a sumarse, que nos vean. Ahí están las fotos. Hoy arrancamos con 5 chicas y la verdad que es auspicioso. Hoy hablando con el perro, porque también trabajo en Quillá, ¿no? Hablando con el perro. Aquí nos recibimos. Perro Fernández, el entrenador de Quillá, el coordinador general. Me dice, ¿y qué tal? Y yo le digo, arranqué con 5. Felicitaciones, me dijo. Y yo lo miré raro y me dice, yo arranqué con 7 Quillá. Y ahora Quillá tiene más de 200 jugadoras. Entonces, aprovechando que es un, como dije el otro día, uno de los clubes más importantes de acá de Santa Fe, esperemos que se sumen muchas chicas. O sea, jugadoras o que no hayan jugado nunca, nosotros vamos, tenemos palos para prestar, tenemos una buena variedad de bocha, de cono. Entonces, y el lugar es bastante lindo ahí en el liceo, porque aparte de cemento y ahora que se va a empezar a poner sintético en muchas canchas, hay que aprovechar. Una de las últimas ya, recién nombraste el Quillá, no puedo evadir la pregunta de caballeros y el sintético, una gran obra que está a punto de terminar con los chicos y también todas las chicas del Quillá. Exacto. Con los caballeros, bueno, estamos... Yo me sumé ahora hace dos semanas a correr con los chicos. Vamos a jugar una liga nacional nuevamente, va a ser en Rosario, del 9 al 12. Estamos ahí entrenando con el juge, Javier Rivero Canseco, que es el entrenador de los caballeros, y Daniel Raviolo en la parte física. Se sumaron unos chicos de banco, un grupo lindo, un grupo joven. Ya se nos fueron los últimos viejos, que bueno, ahora son el presidente de la asociación y el secretario, Ubita y el Pato, que también nos dan una mano bárbara, a los caballeros están dando una mano bárbara, ahora empezaron, la asociación arrancó con... para entrenar con los caballeritos a las 6 de la tarde en el sintético los lunes. El otro día vi casi 20 y pico de caballeritos, la verdad que suma muchísimo, y aparte suma para sumar inferiores en caballeros, que no hay. Y bueno, estamos preparando, estamos preparando full, y vamos a ver qué pasa. No te digo que vamos a jugar entre los 3 primeros puestos, pero vamos a sumar muchos chicos nuevos, juveniles, que se sumaron el año pasado y que van a debutar este año en el Liga. Con respecto al sintético, venimos bien, nos paró la lluvia, pero estamos trabajando bien, hay la peña de los 10, lo llamamos nosotros, somos entre entrenadores y gente, comandado ahí por Marcelo y Sergio, que son los que ellos, son los primeros que tiran hacia adelante, y nosotros los otros 8 que quedamos, vamos atrás, después con la subcomisión, y bueno, vamos tratando de que se cumpla el sueño de la cancha de sintético y de agua, ahí en Quillá, que sería importantísimo, aparte para la ciudad, porque con un sintético de agua vos podés traer las leonas y poder armar un Champion Trophy, un 4 Naciones, y sería un evento importantísimo, viste, para Santa Fe. La última, ahora sí, para finalizar, saludos sociales a alguien del equipo, yo a mi jugadora de sub-12 y sub-14 de Quillá, que si no, le mando un saludo, me mando. Fer. Y yo a mis compañeras, a María Elena, que gracias a ella, yo estoy acá porque no pudo venir, le mando un beso grande. ¿A la familia? Sí, a los chicos, a mis nenes, y a mi marido, que sí, que me aguanta. La verdad que sí. Sí, a todos mis compañeros. Perfecto. Chicos, muchas gracias por venir, por acercarse hasta el canal, lo mejor de las suertes y éxitos. Gracias. Vamos a una pausa y en Ciudad Vuelvo, con mucho más Somos Deporte.